Hola, hola amigos, ¿qué tal? Draglor Adabla, bienvenidos a Draglor in Game y bienvenidos a este nuevo capítulo de Diablo 3, cooperativo con Una. Hola, ¿qué tal? Hola. Estamos frente a la puerta de la despensa donde nos enfrentaremos a Gom. Bueno, en este vídeo veremos a Gom, veremos a Zidaya, la señora de la lujuria, y veremos también a Azmodan, el señor del infierno. Tres voces en un vídeo bastante interesante. Tres, no, cuatro. ¿Cuatro? ¿Cuál me dejaron? La seriador. Ah, la seriador, es verdad. El loco de la colina. Vale, pues en principio, como todos los voces tienen la mecánica de Ats, y de hecho Azmodan lo han... No, perdón, la seriador lo han cambiado. Han puesto más Ats aún de los que habían. Ya lo explicaremos cuando lleguemos en su momento. En principio, la build que utilizaré en todos los voces serán con la build del viento impetuoso, ¿vale? Para apoyar un poco. Además, Gom, bueno, lo vamos explicando mientras nos metemos en el antro este. El señor de la gula. Bueno. Gom, como ya sabéis, tiene dos habilidades. Una es el esputo ese que hace, que llena toda la sala de verde, de una humanidad verde que hace daño en el tiempo, incrementado, cada vez hace más daño. Y hace la habilidad de invocar a dos Ats, como dos babosillas, que normalmente lo hace cuando hay alguien a rango. En este caso, como está el perro de una... El perro de una. Sí, el perro de una, queda un poco mal. El perro de una, que a veces, bueno, es igual. Como está el perro de una, hay muchas veces que Gom pasa de mí, olímpicamente, y se queda tanqueando al... Se queda con el perro. Es el perro el que tanquea. En este caso, me pongo esta habilidad también porque está build, porque siempre tengo que estar saliendo del humo, como veis. Ahora que no tengo habilidades aún para curarme, y voy entrando. Cuando tengo la habilidad de la sernia disponible, pues me meto aquí y le hago un poquito de daño. Le pongo la palma y me aparto otra vez. Vale. Es básicamente, pues eso, support y un poco para ir renovando la mano. Ahora, por ejemplo, no se mueve porque está el perro tanqueando ahí, como un descosido. Ahora me acerco porque tengo poti para poder tirarme. Me tiro serenidad antes. Bufo al mantra. Me tiro a la poti. Y intento apurar aquí al máximo. Tengo otra vez la cura. Me curo y ya está muerto. Combate cortito. Sí. Y esto ha sido como. Bueno, en Rage de Gómez, spamear todo el rato, spamear el humo verde. Eso es el único en Rage que tiene. Es un combate bastante asequible. Sí, sí, sí. Pero bueno, no ha llegado. Bueno, pues eso. Nos vemos en... ¿Cuál toca ahora? ¿Zidaya? O el asedador. Asedador primero, ¿no? No lo sé. No me acuerdo. Sí, asedador. Pues nos vemos en el asedador, chicos. Un boss con reflejo de daño. Y otras cositas más. Ahora veremos. Hasta ahora, chicos. Bueno, y aquí estamos. Justo antes de entrar al asedador. Yo me he partado un poquito porque he visto aquí el... Este cuerpo del guardia muerto. Y por fin nos podrá enseñar lo del cinturón. Si esta vez no hago un fail. De noob. Si os acordáis del cinturón que decía que abrió un arcón. Aumentaba el daño un 133%. Vale, pues tenemos 102.310 de daño. Si despojo el guardia. ¿Veis? 238.383. No está mal. No está nada mal. ¿Vale? Y aquí aparece. Lo veis. 4, 3, 2. Son 10 segundos de daño. A veces va muy bien porque hay zonas en las que hay un cofre o un arcón. Pues no lo abro. A no ser que venga un enemigo fuerte. Y luego, ya sí. Evidentemente, si no hay nadie, pues ya lo abro al final. O cuerpos. Y hay algunas alas de algunas partes que hay bastantes cuerpos por el suelo. Bueno, vamos al filo del abismo. Al asediador. Un boss con reflejo de daño. Nerfeado bastante. Porque recuerdo que este boss, si hacías mucho daño, te mataba. Bueno, nerfeado sobre todo el reflejo de daño. No es que haya nerfeado el boss. Sí, no, no. El reflejo es lo que han nerfeado. Y luego han añadido... Vale, aquí está. El motor de asedido del infierno. ¿Vale? Luego tiene el... Lo que han cambiado también es que los adds que aparecen... Aparecen con bastante asiduidad y son invocados por unos engendros. Los típicos engendros que escupen enemigos. En principio intento no alejarme mucho del boss porque... Como bueno, como veis las explosiones de los adds siempre van bien. Lo veis aquí. Aparece el engendro. Este es el portador del infierno. Y por lo que os decía. Intento no alejarme mucho del boss porque si el boss no detecta a nadie a melee. Hace habilidades de cargado. Y son habilidades bastante fuertes. Y ayudo a matar al portador. Ayudo una para matar al portador para que la explosión del portador que tiene mucha vida pueda afectarle también al boss. Y bueno, en cuanto a habilidades de melee hace esta, que es un cargado con tres golpes que hacen bastante daño. Luego este, el agarrón, que te va haciendo daño en el tiempo, pero es menos daño lo que hace. Y nada, y por lo demás eso es lo que os decía. Si no encuentra a nadie en melee, ¿qué hace? Pues cargares. Hace un cargar. Este cargar. ¿Vale? Intentaré no morirme también, que está bien, está bien bien. La serenidad normalmente me la tiro, pues si veo que va a hacer el agarrón. O, perdón, el agarrón no, el ataque de tres golpes, ¿vale? Por lo demás es ir aguantando. Ahora, por ejemplo, me la puede tirar y me he comido uno, pero los otros dos no. No se me olvidé, voy a coger una esferita por aquí. Es muy pesado también. Me está haciendo quedar bastante mal el boss porque en teoría no tendría que hacer el cargar. Pero bueno, igual también lo han cambiado. Serenidad, porque la cosa está chunga. ¡Jabe, no me cojas! No soy tu toy. Reflejo es lo que os decía. Sí, me va a matar, me va a matar, me va a matar, me va a matar. Uf, yeah. Perfecto. El reflejo antes, a mí, bueno, yo recuerdo venir los dos también aquí y tú tener que parar el DPS. Una tenía que parar el DPS. Bueno, he estado parando bastante, poniéndome con los arts. Porque te mataba, directamente te mataba. Aún así me puse poder de las sombras. Con vida por golpe y tal, para intentar ayudar un poquito. Porque es un boss. Combinabas el Azartín Mune con el daño que le hacías. Bueno, pues esto es el Asediador. Nos vemos en, ahora sí, en Zidaya, ¿no? La lujuria. Venga, esto parece Seven, ¿eh? Nos vamos de la gula, la lujuria. Bueno, esperemos de encontrarnos con Morgan Freeman. Pero si está Brad Pitt. Bueno, si está Brad Pitt, para ti. Bueno, aunque yo también me lo quedaría, ¿eh? Ay, por favor. No está la mala del muchacho. Bueno. Nos vemos ahora en Zidaya. Hasta ahora, chicos. Bueno, y aquí estamos. En el Foso de los Malditos. A punto de entrar a por Zidaya. Antes de entrar, me gustaría explicaros una cosita muy brevemente. Aquí, si veis en la barra de, lo diría, de experiencia, justo encima de las habilidades, veis que al final, al extremo derecho, justo al lado de la esfera de espíritu, hay como un pequeño diamante de color dorado, así, aranjado. Esto es un, lo diré, pusieron una historia aquí en el parche, que lo que hace es, son, bueno, son como unos pozos, como los pozos típicos de salud, pero son con un color amarillo, que lo que hacen es aumentarte un 25% la experiencia obtenida. Se puede stackear hasta cuatro veces, ¿no? Si no recuerdo mal, creo, hasta cuatro veces. ¿Cinco? ¿Puede ser? Cuatro o cinco, no lo sé. Significa que si encuentras dos pozos de estos, tienes un 50% más de experiencia obtenida. Solo se pierde el efecto si mueres. Tú, si desconectas el PJ y vuelves a loguear, tienes activo aún el efecto. O sea, solo se pierde si mueres, diría. Sí, creo que sí. Al loguear, seguro que lo tienes, lo que no sé si al cabo de unos días desaparece. Pero bueno, normalmente es lo típico, que pillas un pozo de estos y mueres al cabo de 20 segundos. Pero bueno, se nota bastante, se nota bastante. Nada, simplemente explicaros eso. Vamos allá. Foso a los malditos. La doncella de la lujuria. Es muy pesada esta señora, muy, muy pesada. Tiene una fase en la que ya se va. Aparecen muchas arañas pequeñas, por eso sigo con el viento impetuoso. Y va metiendo unos charcos que te ralentizan y te hacen un poquito de daño, diría. Y básicamente es, lo que hacemos normalmente es, yo voy como loco persiguiendo arañas e intentando limpiar un poco la zona con las manos y tal. Con las manos. Con las manos. Y una lo que hace es dedicarse más a, pues eso, al boss. En principio no hace un daño excesivo, o sea, de hecho hacen más daño las arañas que ella. Ella se dedica a pasearse por la sala y mete un... Esto es lo que te ralentiza, lo veis. Aquí a mano derecha me sale el debuff, que significa que estoy ralentizado. Aprovechar el máximo daño posible antes de que se vaya. Y luego ahora ya empieza a invocar arañas, que van saliendo de estos pozos de mierda que salen al suelo. Y llega un momento que sale ella también. De hecho saldrá en el minimapa, saldrá su imagen. Como que ya ha bajado otra vez. Y ahí está. Y van saliendo arañas también, a medida que ya siguen el combate. Ya que como veis, pues yo me mantengo un poco al margen del boss. Y vacío un poquito el tema este de arañas. La serenidad te ayuda mucho para hacer más daño en área y que vayan cayendo más rápido. Y nada, es muy fácil. Es un boss bastante, bastante fácil. De hecho no sé si tienen reyes. No sé. En reyes como no saqué una mega araña que lo reviente todo. El arañón. Sigo recordando, por si lo he dicho antes. Entonces seguimos jugando en Tormento 4. Pero hay bosses como este por ejemplo. De hecho ya estamos haciendo pruebas en Tormento 5. No nos va mal del todo, la verdad. Lo que pasa es que los jefes son bastante más duros. Para que os hagáis una idea. Esta es de las que menos vida tiene. Si yo veo mal son 157 millones de vida. Lo que pasa es que los bosses que tienen menos vida. En teoría es porque tienes que centrarte más en los adds, etc. Lo que pasa es que esta es una loser. Y ya está. Aquí matamos su... El tumor que tiene aquí y ya está. Y fuera. Qué asco. Vale. Pues nada, esto es Zizaya. Y nos vamos a por Azmodan en el seno del pecado. Venga, hasta ahora chicos. Bueno, y aquí estamos en el seno del pecado justo antes de empezar a matar, a enfrentarnos a Azmodan. Bien, habilidades de Azmodan. Primera habilidad, bola de fuego que va cayendo lentamente hacia uno de los objetivos enemigos. Es decir, nosotros. Hace bastante daño. Después hace un haz también como un láser que persigue básicamente a uno de nosotros. Luego va invocando unos tótems de los cuales salen enemigos, salen adds. Y también hace una habilidad que se llama... Bueno, yo la he bautizado como lluvia de piernas que van cayendo del cielo. Piernas, literalmente. Trozos de pierna, que es la cual cosa es muy bonito. Siempre es bonito que te caigan piernas en la cabeza. No es una habilidad muy peligrosa, pero es bastante asquerosa. Y después hace... Lo dices como si algo fuera bonito. Sí. Bueno, hay luces y cosas bonitas. Después está el famoso profanar que hace. Es como el profanar de... Si habéis jugado al WoW, por ejemplo, del Leech King. Es una habilidad que él genera del suelo un charco bastante grande que hace bastante daño en el tiempo. Lo que pasa que no sé si es que está onarfeada o es que la han cambiado. Pero él en un primer momento la hace y luego se queda como permanente charcos en los extremos de lo que es la sala. Y no sé si al hacer un Enrage, por ejemplo, pues toda la sala se puede llenar de inmundicia. O si poco a poco se va cerrando hasta llenar toda la sala de mierda profana de esta. Así que no os puedo decir nada más. Por lo demás, pues habilidades... Igual, viento impetuoso. Y yo me encargo un poco de que se centre en mí el boss. Y de si hay muchos adds o algunos tótems cerquita de mí, pues ayudo un poco de support para matarlos. Por lo demás lo mismo, renovando la mano. Esta es la famosa esfera que va sobrevolando, el meteorito que va sobrevolando hacia una. Se ha generado un portal, de hecho aparece en el minimapa. Aparecía, lo que pasa es que caen muy rápido, tienen bastante poca vida. Aquí está la lluvia de piernas. ¡Qué asco! Lo he tomado contigo con el meteorito. Otro. A ver si me cae a mí. No. Venga. El poder oscuro es la habilidad de los charcos. De momento están saliendo más detrás. ¿Ves? Este me ha caído a mí, pero lo he esquivado. Aquí está el charco que se va acercando. El charco con una sangre. Albolán, tiene la regla. Lluvia de piernas. Y se quedan aquí, ¿lo veis? El charco se va quedando aquí. No, de momento no... Vuela amarilla. No se hace... Creo que me ha llegado, me ha llegado. Gloria Nefalen. Hacemos más daño ahora. A ver si me cae a mí la esfera esta. El meteorito. Sí. Venga. Lluvia de piernas. Muñón, 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 muñón. Se le acumula la faena. No sé si lo habéis visto. Porque va... Dice una frase. Y justo cuando está a punto de terminarla. Dice otra. Dice, oh, mierda. Las fases se me acumulan. Aquí voy a tener mi serenidad. Para apoyar un poquito con el daño. ¿Tienes mucho agobio con Nats? No, no, no. Aquí. Has leído un tótem cerca. Pues ayudo. Aunque no se ve de nada porque ya estaba muerto. Y ya está. Aquí estamos. Muérate ahí. No toques la piedra. Yo lo he cogido todo antes. No toques la piedra. Lo he cogido todo antes. ¿Ya? Sí, sí, sí. Ya puedes. Perfecto. Venga. Voy pa' casa. Vale. Hasta aquí los bosses, los jefes del acto 3. Antes de cortar el vídeo, de dejar el vídeo aquí, me gustaría explicaros, bueno, explicaros, hacer simplemente unos comentarios sobre unas cositas que me he ido apuntando antes. Entonces, la primera es en el menú del juego, dándole a la tecla de escape en caso de PC, tú aquí a la mano derecha dice reducir dificultad. En el caso de que la dificultad, bueno, no sea un poco grande, podemos hacer que la habilidad tormento reduzca su dificultad a la anterior, ¿vale? En este caso la reduciríamos a tormento 3, ¿vale? Nosotros jugamos en 4 y aumentar la dificultad no podríamos porque deberíamos empezar una nueva partida para poder aumentar la dificultad. Que de hecho, cuando creas la partida y buscas el nivel de tormento que quieres, a la mano izquierda te va apareciendo el porcentaje de experiencia que ganas, el porcentaje de oro y demás cositas que aparecerán en la expansión, ¿vale? Que ahora de momento no se han visto aún. Vale, esto por una parte. Luego, si yo, bueno, si nosotros estamos jugando, porque nosotros por ejemplo siempre jugamos en partida privada, ¿vale? Jugamos solo nosotros dos y somos así de antisociales y un día decimos, venga, vamos a hacer amigos. Vamos a jugar con los rusos, con quien sea. Ahora, pues iniciamos partida pública. En ese momento abriríamos nuestra partida a la gente que estuviera buscando en ese momento partidas públicas. Si alguna persona busca en ese momento una partida pública con la quest que estemos nosotros en ese momento jugando, pues de forma aleatoria podría aparecer un personaje nuevo en nuestra partida. Hasta 4, ¿eh? Ya sabéis que en Diablo 3, a no ser que lo hayan cambiado, pero yo diría que no, son hasta 4 personajes que pueden jugar en un grupo al mismo tiempo. Y luego me queda aquí abajo a la derecha, al lado del cuadro de amigos, aparece un recuadro donde dice comunidades. Aquí, si yo le doy, aparece primero como predeterminado ya el clan, ¿vale? Aparte del clan, yo digo, no, quiero buscar más amigos aún. Pues le voy a buscar y aparece ver comunidades. Tienes el menú a la izquierda donde puedes seleccionar por categorías y por lengua, ¿vale? Pues mira, quiero aprender chino, pero chino tradicional, pues buscas comunidades donde se hable chino tradicional, por ejemplo, ¿vale? Si yo quiero buscar, no sé, voy a buscar algo de, es que me encanta jugar con incondicionales, pues le doy a incondicional. ¿En chino? En chino, porque soy así de friki y quiero aprender chino tradicional. Tu, 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 le doy a buscar y me aparece aquí el Hattie Hoyt, ¿vale? Que es el cinco miembros y hay cero en el chat. Los chinos es que en este caso aquí no hablan mucho, pero en esta comunidad en concreto hay cinco miembros, ¿vale? Stand on fire. Y luego aquí está Asot, que tiene dos miembros y hay uno en el chat, ¿vale? Que es en plan, ¿estará hablando solo? ¿En qué chat? ¿En el público? En el chat de esta comunidad. O sea, cada comunidad tiene su propio chat, ¿vale? El Hattie Hoyt este, que es de cinco miembros, que sería como el pollo al limón, ¿sabes? Y el Asot, que son dos miembros, uno en el chat. Pero digo, va, no quiero ser tan específico, va. Voy a relacionarme con gente que hable castellano, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vale, pues voy a buscar todas las categorías y aquí me busca todas las categorías, ¿vale? 2033 miembros, 126 en el chat. No lo he probado aún, pero bueno, imagino que simplemente clicando aquí, aquí dices unirse a la comunidad, te unes y a partir de ese momento al yo darle a la comunidad me aparecería el cuadro de la guild, ese del clan. Y añadido el clan de la comunidad, el clan de los tanques, es decir, el clan de la, lo diré, el cuadro de la comunidad que me voy añadiendo, ¿vale? A la cual me voy añadiendo. Bueno, está bien, está bien, sobre todo porque sí, si quieres hablar sobre temas específicos de Diablo, la verdad es que es un tema que está bien, porque dentro del mismo juego puedes ir hablando con la gente y no tienes que irte a los foros, etc. La verdad es que me gustó el tema de estas dos comunidades, lo veo una buena idea, la verdad. Igualmente, ahora no tanto, ¿no? Pero en los primeros días, sobre todo cuando salió el parche, se veía mucha gente raramente hablando por comercio, dándose consejos. ¿Qué lleváis en este personaje? Pues mira, yo me he puesto tal, la gente lo comentaba bastante y me resultó curioso porque, aparte de que el tema de los chats generales, no entiendo mucho cómo funcionan. Porque normalmente jugamos los dos juntos y cada uno tiene el suyo, no vemos nunca lo mismo, no entiendo muy bien cómo va. Imagino que va por canales. Pero normalmente no se veía mucha actividad en el canal y ahora ha disminuido un poquito, pero los primeros días me imagino que el fin de semana volverá a estar un poquito la cosa ahí on fire. Es probable, es probable. De todas maneras, el tema de los chats también es un misterio. O sea, la verdad es que a veces estás jugando solo y aparece alguien en el chat general que dice, buenas noches, José. Y dices, ¿cómo? Y la gente le contesta, buenas noches, buenas noches. Son cosas que no tienen demasiado sentido, pero lo de las comunidades me ha gustado, me ha gustado. La verdad es que sí. Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado. Déjate en comentarios todo lo que queráis. Gracias a todos por estar viendo las aventuras de estos dos, bueno, estos tres, porque el perro también cuenta. Por supuesto. Por supuesto. Vale, este no, este es agregado, el de la toga. Bueno, y además quizá, un poquito spoiler de lo que va a venir, quizá en breve seamos más. Oh, es verdad. No voy a adelantar mucho, pero os lo voy a contar todo. Bueno, tenemos nuevas incorporaciones en el clan. Bueno, tendremos nuevas incorporaciones. Dos muy buenos amigos. Dos muy buenos amigos. De hecho, uno de ellos es Erugor, que ya estoy haciendo cooperativos con él en Borderlands. Y en futuros vídeos de Diablo, pues en lugar de ser dos, probablemente podremos ser tres, o incluso cuatro, o incluso cuatro. O sea, esto ya es el acabose. Que parezca que tenemos amigos. Sí, que no se diga. Bueno, pues lo dicho, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo y un fuerte abrazo. Hasta luego.